En estos tiempos todos vivimos pegados al teléfono celular, este aparato en el mismo guardamos información muy valiosa, ya sea de trabajo como de nuestra vida personal. Por esto es muy importante estar pendiente que no nos hackee nuestro celular. ¿Cómo saberlo? Nadie mejor que Xavier Montalvo para hablarnos de esto. Buenos días, gracias por estar aquí. Claro, nuestro tecnológico que nos da luz. Todos los bienes tempranitos. Cuéntanos, ¿cómo podemos cuidar ese celular que tanto dato importante tiene? Como estamos mencionando, que uno guarda a veces cosas del trabajo y personales, es bien importante estar bien pendiente a ciertos síntomas, por decirlo de alguna manera, ciertas banderitas que te pueden avisar a tiempo de que tu celular ya ha sido hackeado. Hay que estar pendiente. Sí, hay varias. Por ejemplo, el primero es que se sobrecalienta y uno nota, wow, por lo regular mi teléfono no se calienta a menos que esté jugando o aplicaciones que llevan mucho procesamiento, pero notas que se sobrecalienta más de la cuenta. Eso es porque está llevando unos procesos que tal vez tú no te estás dando cuenta porque son como llamamos en la parte de atrás, en el background. Pero, perdona que te interrumpa, ¿se calienta sin estar usándolo? No, se puede calentar de las dos maneras, sin usarlo o usándolo, pero es sobrecalentamiento, es algo que los teléfonos se suelen calentar, si por ejemplo uno está jugando, pues es normal porque el procesador está corriendo a gran capacidad y eso ya es normal. Pero si uno está, por ejemplo, navegando del internet, viendo Facebook, Instagram, que son actividades que por lo regular no sobrecalienta el teléfono, pues ahí es otra. Otra vez, la batería. La batería uno nota que pues si el teléfono no es muy viejo, pues tú dices, coño, la batería se me está agotando muy rápido, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Sí, aquí no es tono normal. Pues ese es otro de los indicadores. Otro bien importante, los famosos pop-ups, que uno los ve de momento y volvemos, estás en Instagram, estás en WhatsApp, que son aplicaciones que no se supone que aparezcan unos pop-ups. Esto por lo regular uno los ve en el internet, de momento te aparece ese pop-up y me dice, es bien importante tratar de evitar en todo momento no hacerle click a esos pop-ups, más allá de cerrarlos. Pero a veces cerrándolos, uno le da click y porque a veces al hacer esto, pues ya puedes darle paso a la persona que te está... De cierto modo, estás activando. Básicamente como si lo estuvieras activando, ¿verdad? Pues es bien importante tratar de evitar eso. Cosas que uno puede evitar, ¿verdad? O puede ayudar para tratar de que no te hackeen el celular. Pues mira, tratar de no entrar, navegar en redes públicas, los Wi-Fi públicos. Sabes que, por ejemplo, uno va a los centros comerciales, aquí tienen Wi-Fi y todo eso. Por lo regular uno... Gratuito, pero... Son gratuitos, exacto. Uno se va a tomar un café, hay Wi-Fi. Eso es lo que llaman los Wi-Fi públicos. Entonces, tratar de no conectarse a eso porque ahí, pues ya literalmente le pusiste tu teléfono en una red que... Estás comprometiendo ya el teléfono. Exacto. Lo puedes estar comprometiendo, pero no necesariamente... O sea, lo pueden hacer, pero es tratar de evitarlo, especialmente ya en lugares que son un poquito más, ¿verdad? Dudosos, por decirlo de alguna manera. Como dije, no hacer clic en los pop-ups porque eso es bien, bien importante. Otra cosa que se puede hacer si ya tu celular lo estás notando con todas estas fallas, pues mira, uno puede instalar malwares, antivirus, perdón, para evitar los malwares y todo esto. Un antivirus, a veces uno dice, pero los celulares, un antivirus... Pues sí, los celulares cogen muchos virus y todo eso. O sea, un antivirus es muy importante. Y supongo que más para la gente que le gusta navegar por distintos sitios, por la razón que sea, que tenga que estar entrando usualmente a sitios diferentes a lo cotidiano. Son páginas que parecen normales. Son páginas y a veces uno como también tiene datos de banco, las tarjetas de crédito, ya está. Pues hay que evitar todo eso. No descargar aplicaciones raras. Si notas que ya tienes una aplicación que de momento tú dices, pero esto yo no lo instale, bórrala. Bórrala al momento. Son cosas que uno puede detectar, ¿verdad? Viendo el celular y eso. Si no, en todo caso, lo último que puedes hacer, resetearlo por completo y ponerlo con los valores de fábrica. Y así, pues, es como limpiarlo. Exacto, es limpiarlo completamente y ya ahí, pues... No sabía, pues yo creo que esta orientación, como siempre, es valiosísima, ¿verdad? Claro que sí, es para tomar nota. Con todo y un... No, tranquilo, relax. No, pero esa es parte de nuestra agenda. Esa es la... Sí, 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 sí. Gracias por estar con nosotros. Ya está registrado, bueno. La academia la aprobó. Pausamos y regresamos con más información. De Noticias 360. Exacto. ¡A, por ejemplo! De Noticias 360. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.